Y es tiempo de Iluminada Muñoz. En este lunes, pues yo quiero quedarme en la parte política. Ya mañana, pues estamos 27 de febrero, ¿verdad? Toda la cobertura de la Z-101 a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí con ustedes. Entonces, mañana no vamos a centrar más en lo que va a decir el presidente Luis Abinader. Pero hoy, yo quiero hablar de la actividad política ordinaria, la que se realiza a diario. Ayer, hace una semana, de las elecciones municipales, estas elecciones que se celebraron el 18 de febrero, y donde el Partido Revolucionario Moderno, pues arrasó con las diferentes plazas. Es la palabra más llana y la más clara. Arrasó con la mayoría de las plazas en República Dominicana. Todavía, hace algunos días, estaban disputando. Vemos cómo todavía en Dajabón hay una situación, ¿verdad? Con Sonia Mateo y su partido. Sin embargo, yo, en este lunes, me voy a centrar en una reflexión profunda hacia lo que fue la Alianza Rescate RD desde el principio. Pareciera que el tiempo, como todos los plazos se cumplen, terminan dándonos la razón algunos, que nos arriesgamos y decimos lo que pensamos, o lo que vemos, o lo que visualizamos, o lo que podemos sentarnos a evaluar. Yo recuerdo que aquí mismo nosotros hablábamos acerca de que faltaba la unión de Danilo Medina y el presidente Fernández, que esto iba a ser más adelante, que todos los tiros no se lanzan de una vez, que esta alianza sí iba a dar resultado, que el PRM tenía miedo, y tildan a uno de politiquero, porque ahí es donde se equivocan algunos fanáticos de la política. No entienden que uno está llamado desde estos micrófonos a analizar las situaciones. Distintamente uno tenga, pues, cierta simpatía por uno que otro candidato o político en ejercicio. Miren cómo este fin de semana, señores, el expresidente Jaime David, pues simplemente manda una carta. Entre todo lo que dice, pues simplemente entiende que Leónel Fernández debe de declinar. El ex vicepresidente Rafael Albuquerque, pues también envía una carta. Como miembro de la fuerza del pueblo, pues él entiende que estando mejor políticamente, a nivel de reconocimiento, a nivel de apoyo, Leónel Fernández, que Abel Martínez, quien tiene que declinar, según Albuquerque, es Abel. Pero miren cómo aquí se han violado todos los acuerdos, señores. Lo primero es que aquí estuvo Natanael Concepción, de la fuerza del pueblo, y dijo que incluso, yo lo consulté esto con Francisco Javier García y Miguel Vargas Maldonado, y lo digo porque le pregunté antes de, para poder decirlo, ¿no? Les consulté sobre esa cantidad de acuerdos en la alianza. Y si había un documento firmado, y ciertamente lo hay. Y en este acuerdo que se hizo, no estaba establecido que ahora, luego de unas municipales, se esté hablando de que un candidato presidencial decline. A la fuerza del pueblo, a Leónel Fernández, aparentemente, el Partido de la Liberación Dominicana, le jugó sucio. Porque fueron a unas municipales, aliados, y quizás ya sabían de los resultados, o tenían un tanteo de los resultados que se iban a presentar. Y simplemente, señores, ahora, o no ahora, vamos a ser justos, recuerden desde cuándo se está tirando, ¿verdad?, la información de que, bueno, debe de ir Abel Martínez, porque la fuerza del pueblo en estructura es más débil, que no sé qué, que no sé cuánto. Hace rato que el Partido de la Liberación Dominicana está mandando metamensajes desde antes de las elecciones municipales. Qué pena que el tiempo nos termina dando la razón con esta alianza. Miren ahora cómo en las municipales el PLD no quedó tan mal parado, pero simplemente no se hizo el trabajo de alianza. No se hizo el trabajo del PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, si la alianza hubiese estado totalmente compactada, hubiesen sacado muchos más candidatos. Yo mencionaba en un comentario hace varias semanas de nueve municipios donde ellos no querían ir aliados, donde no se quisieron poner de acuerdo y lo perdieron por eso. Ahora bien, este 27 de febrero a las 5 de la tarde vence el plazo de la Junta Central Electoral para inscribir las alianzas, tanto a nivel congresual como presidencial. Mañana, mañana a las 5 de la tarde, vence el plazo para la Fuerza del Pueblo, para el PLD y también para el Partido Revolucionario Dominicano, para que puedan presentar esas candidaturas a las que van aliados. Y está ahora mismo la Alianza Rescate de Redé en el peor escenario, señores. En el peor de los escenarios. Porque no solo les fue mal en las elecciones municipales, sino que ahora mismo hay una fuerza del pueblo que está totalmente decepcionada, que está totalmente desencantada de esa decisión de ir aliados. Yo me imagino que ahora mismo a Domingo Contreras se le debe de estar odiando en la alianza, porque fue de los que más pujó para que fueran aliados la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Pero es simple, señores. Aquí cuando nosotros nos ponemos a analizar, y yo soy una persona que a mí no me interesa quedar bien con nadie, ni hacerme la graciosa aquí, yo soy de las personas que entiendo que hay que serse fiel a usted mismo, a lo que usted piensa, a lo que usted analiza, a lo que usted considera. Y yo sigo diciendo aquí, como dije desde el principio, que esta alianza no iba para ninguna parte, aunque me vieran como perremeíste en ese momento, ahora no sé qué van a decir. Que lamentablemente, señores, no hay forma alguna de que Leónel Fernández decline a sus aspiraciones presidenciales. Eso es absurdo. Leónel Fernández ha sido tres veces presidente de la República. Leónel Fernández decidió salir del PLD luego de una decisión que tomara, ¿verdad? Danilo Medina de apoyar al señor Gonzalo Castillo. En todo su derecho lo hizo Leónel Fernández de irse. Por más que los amigos del PLD manden cartas y manden personas a que posteen en la red social ex-antiguo Twitter. Señores, eso no va a pasar. Leónel Fernández, yo estoy clara en este momento de que ya se dio cuenta de qué fue lo que le hicieron en el PLD. Pero de igual manera, mi querido Rafael Albulquerque, a quien le tengo mucho respeto, siempre he admirado al señor Albulquerque. Como político, no pierda su tiempo. Abel Martínez no va a declinar sus aspiraciones. Danilo Medina no va a permitir que Abel Martínez decline. Danilo Medina, el dueño del PLD, no va a permitir bajo ningún concepto, pero es bajo ninguno, que vaya como candidato vicepresidencial del señor Leónel Fernández. Entonces, primero, esto no estaba contemplado en los acuerdos de la Alianza, el estar yendo fusionados en las elecciones de mayo. Ahí lo que quedó establecido en ese acuerdo fue claramente que iban a ir solos en las elecciones presidenciales y quien quedara en segundo lugar, el que quedara en tercer lugar, lo iba a apoyar. Entonces, no hay que analizar tanto. Yo creo que el país completo se ha dado cuenta. ¿De qué fue lo que hizo el PLD y Danilo Medina con esta alianza? ¿De cuáles fueron sus intenciones desde el principio? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, señores? Que mañana a las 5 de la tarde cierre el plazo que le dio la Junta Central Electoral para inscribir alianzas. Y yo dudo, dudo, que antes de mañana a las 5 de la tarde Danilo Medina y Leónel Fernández limen sus asperezas, y menos con lo dolido y frustrado que debe de estar ahora mismo, políticamente hablando, Leónel Fernández. Menos luego de ese golpe bajo que se le dio en estas elecciones municipales. Conozco de muchos dirigentes importantes del PLD que se fueron el fin de semana largo, desde el miércoles, y las elecciones eran el domingo. Como bien dice el ingeniero, y eso es un secreto a voces, el dinero no llegó a muchos lugares donde tenía que llegarse. Y a mí me confesó alguien, una dirigente, una dirigente del PLD, que llamaron y le dijeron no voten por nadie en Santo Domingo Oeste. Entonces, uno tiene sus informaciones, y uno las conoce, y uno desde aquí trata de comunicar, ¿verdad?, con empatía, porque aunque esto es un tema político, hay seres humanos en la fuerza del pueblo, hay seres humanos en la fuerza del pueblo que se han esforzado y que han apostado a una alianza y que estuvieron apoyando al candidato del PLD Domingo Contreras. Entonces, por favor, dejen de estar mandando cartas, no va a pasar nada de eso. Abel Martínez va a ir el próximo 19 de febrero como candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández va a ir como candidato presidencial de su partido y punto. Y ahora, señores, la alianza va a quedar peor parada todavía. ¿Ustedes saben por qué? Porque la fuerza del pueblo no es verdad que va a apoyar ningún candidato del PLD ahora en esta alianza senatorial. Lo que va a pasar con los partidos de oposición, señores, es digno de estudiar, siente, se estudie, lo mire, lo analícelo, pero el PRM tampoco, y no es mi comentario en el día de hoy, es que se escapa al análisis de este fin de semana. Ver a una Carolina y a un David Collado enfrentándose con números de quién sacó más votos y quién ha pasado a la historia por ser el alcalde, la alcaldesa más votado del Distrito Nacional, no es elegante, no es elegante. A unos meses de las elecciones presidenciales, no es elegante que ningún funcionario público ande visitando programas insinuando que tiene aspiraciones en el 2028, no es elegante tampoco, no es lo correcto, céntrense en sus elecciones congresuales y presidenciales en mayo y luego entonces después de ahí usted comienza a correr como candidato o como candidata, es mi humilde opinión. Francia. ¡Suscríbete al canal!